¿Cómo resetear o formatear tablet Lenovo TB7305F? Esto puede servir cuando se olvide la contraseña o cuando esta muy lenta En este caso se va a formatear desde los botones porque la pantalla esta un poco dañada y no deja Tiene un poco pegada el tactil Procedemos a apagarla Un poco dañada No quiere dejar apagar Apagó Luego presionamos los botones de volumen arriba y volumen abajo y power al mismo tiempo Cuando aparezca el logo soltamos power Esto demorará un poco Ya nos dio la opción Desplegamos con volumen arriba y volumen abajo Vamos en WIPI Cache Confirmamos con Yes Luego nos desplegamos a WIPI Data Factory Reset Confirmamos Ya ha iniciado el formateo Ya ha iniciado el formateo Seleccionamos en Reboot System No Con Power Seleccionamos en Reboot System Esto tardará unos minutos Esto tardará unos minutos No Miros No y listo ha terminado de formatearse y reiniciarse en nuestra tabla solo queda hacer las configuraciones si te sirvió este video sígueme y comparte para más videos así